Hola queridos compañeros docentes, espero que se encuentren muy bien, espero que hayan tenido una linda y provechosa primera semana de inicio del curso lectivo. El día de hoy les traigo algunas ideas que pueden funcionar para incentivar la lectoescritura en todos los niveles, en cualquier nivel que nosotros estemos trabajando. Eso va a depender mucho de su creatividad y de adaptar las actividades que voy a hacer solicitándole a los niños mayor o menor producción, dependiendo del nivel al que estemos dando. La primera actividad que traigo es con unas cartas. Tenemos que conseguir algunas cartas que tengan diferentes tipos de ilustraciones. ¿Ven? Por ejemplo, esta tiene escaleras, cucharas, una taza, libros, un carrito, una muñeca, etc. Esto trae todo tipo de ilustraciones. Esas tarjetitas son muy fáciles de conseguir, están en el supermercado, las venden. Y una variación que ustedes le pueden hacer a estas tarjetas es que si no las tienen, ustedes mismos con papel construcción o con cartulina, las pueden recortar y solicitarle a sus estudiantes que ellos fabriquen una, dos o tres tarjetitas. Nada más teniendo cuidado que no repitan las ilustraciones que tienen. ¿Verdad? Entonces pueden pedirle a un estudiante que le haga animalitos, pueden pedirle a otro estudiante que haga parte de la casa, pueden pedirle a otro que haga medios de transporte, etc. Entonces, entre los mismos compañeritos de la clase pueden tener su propia baraja de ilustraciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la docente? Bueno, hay varias cosas. Un día yo puedo tomar una ilustración y hablar con los chicos de lo que yo veo aquí. Entonces, por ejemplo, la luna, que nos queda muy bien porque anoche hice una luna preciosa. Entonces, podemos hablar de la luna, qué sabemos de la luna, cuáles son las fases de la luna, qué es la luna, cuándo la vemos, en el día, en la noche, etc. Entonces, siempre tenemos que hacer una introducción de todo lo que los chicos sepan al respecto de la luna y nosotros podemos implementarlo. ¿Verdad? Bueno, en este caso de la luna porque es la luna de la que estamos conversando. Así podemos hacerlo con unas dos o tres tarjetitas, ¿verdad? Esta es la casa. Entonces, igual conversamos de la casa, qué sabemos de la casa, qué elementos hay dentro de la casa, qué hacemos dentro de la casa, etc. ¿Verdad? Un vestido. Igual, de qué color es el vestido, quiénes utilizan vestido, cuándo es más cómodo andar en vestido, etc. ¿Verdad? Entonces, esas tarjetitas nos van a funcionar para que los chicos construyan oraciones. ¿Cuándo van a construir las oraciones? Bueno, las van a construir después de que tuvimos todo ese conversatorio basado en las imágenes que les mostramos. Esa es una forma que podemos utilizar. Otra forma que podemos utilizar es poner toda la baraja y que ellos saquen diferentes cartas. Por ejemplo, en este caso, un gato, qué sé yo, unos libros y vamos a ver qué más nos salió. Un ave. Entonces, vamos a construir una oración basada en las tres ilustraciones que sacamos. Un gato, unos libros y un ave. Entonces, por ejemplo, podemos poner, El gatito amarillo estaba en su casa leyendo libros de cuentos cuando vio pasar un ave. Entonces, los chicos tienen que usar su creatividad para poder construir oraciones. Ven, podemos sacar otras cartas. Por ejemplo, aquí me salió a mí una muñeca, me salen unas escaleras y me salió un abanico. Entonces, tenemos que construir una oración con las ilustraciones que nos salió. Entonces, la muñeca bajó corriendo las escaleras para encender el abanico porque hacía mucho calor. Si ustedes notan, estas son oraciones muy elaboradas. Ya son como para chicos más grandes. Los niños que apenas están empezando a escribir probablemente no hagan esas oraciones tan grandes. Pero ahí depende de ustedes. Entonces, pedirles oraciones más cortas, mostrarles solamente una ilustración, etc. Entonces, entre más grande el nivel, más ilustraciones podemos mostrar. Entonces, como les digo, o compramos las cartitas o ponemos a los chicos a que las elaboren. Y basado en las ilustraciones, podemos construir diferentes tipos de oraciones. Esa es una. Otra es con ilustraciones. Por ejemplo, esta que conseguí yo tiene una chica montando en bicicleta. Y esta otra que conseguí es un niño corriendo detrás de su perrito. ¿Lo ven? Entonces, igual yo se la muestro a los chicos. Hablamos absolutamente de todo lo que vemos en esta ilustración. Absolutamente todos los colores. El niño, el perrito, los árboles, el campo. A dónde puedo correr yo. Si tenemos mascotas, si no tenemos mascotas. Cuando las sacamos, etc. Todo, cualquier cantidad de lenguaje le podemos sacar a esa ilustración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, basado en lo que hablamos, por ejemplo, anotar en la pizarra la palabra niño, la palabra perro, la palabra árbol, la palabra cielo, camino, etc. Y a partir de ahí construir oraciones. De esas palabras que trajimos de la ilustración. Igual con esta, con cualquier ilustración. Yo traje estas dos de ejemplo, pero ustedes pueden sacar ilustraciones de todo lado. Del periódico, de libros, de los libros que tenemos, de las revistas de carrusel. Le podemos pedir a los niños que traigan. En fin, conseguir una ilustración es sumamente sencillo. Esa es una manera. Otra manera, en lugar de ponerlos a hacer oraciones, es igual extraer palabras de la ilustración que yo estoy mirando. Pero ponerlas en la pizarra, yo puedo poner niña, bicicleta, flores, vamos a ver, diversión. No sé, cualquier cosa que se salga a raíz del conversatorio que tenemos con los niños. Y pedirles, no que construyan oraciones, sino que construyan un cuento. O que construyan un pequeño texto basado en todas las palabras que anotamos en la pizarra. Esta es otra forma también de incentivar la lectoescritura. Es muy importante en todo momento conversar con los chicos de los usos de reglas ortográficas. Empezar con mayúscula, terminar con punto, signos de puntuación, como comas, puntos y seguidos, puntos suspensivos, etc. Pero todo ese tipo de actividades son actividades de reforzamiento que podemos hacer todo el tiempo. O sea, hay que hacerlas en todo el curso lectivo. Todo el año las podemos estar repitiendo. Y como les digo, dependiendo del nivel que estemos dando, podemos pedirle más producción a los niños o pedirles una producción más corta. Igual como les digo, conseguir las ilustraciones es sumamente sencillo. No tenemos que irlas a comprar a ningún lado. Hasta de revistas viejas, del periódico y así las podemos extraer. Tenemos otra actividad que es un acordeón de cuentos divertidos. Entonces, con hojas de papel bond, con una hoja de papel bond construimos este acordeón. ¿Lo ven? Es muy sencillo. Simplemente tomamos una hoja bond, la doblamos a la mitad y luego la doblamos en cuatro partes en forma de acordeón. ¿Ven? Adelante, atrás, adelante, atrás. Luego yo la recorto aquí en el centro y la uno para que me quede un solo acordeón largo. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este acordeón? Bueno, vamos a escribir cuentos creativos. Este sí debe ser una actividad para niños ya más grandes. Yo traje aquí un cuentito de ejemplo para que lo vean. ¿Ven? Entonces dice visitas espaciales. Y ven que tiene espacios en blanco. Entonces dice, por ejemplo, este cuento. Ayer en la noche, una nave, y ven que dice aquí en la línea adjetivo. Entonces el niño escribe ahí un adjetivo. Una nave azul, una nave grande, una nave pequeña, una nave bonita, una nave fea. El adjetivo que él quiera poner. Aterrizó cerca de casa. Del frente de la nave emergieron muchos extraterrestres. Y otra vez dice adjetivo. Entonces yo tengo que poner cómo eran esos extraterrestres. Gordos, flacos, altos, bajos, bonitos, feos, etc. ¿Verdad? Queriendo realizar experimentos de todos los. Y ven que aquí dice, aquí dice sustantivo plural. Entonces, después dice cercanos. Entonces yo tengo que poner aquí un sustantivo plural. Entonces, queriendo realizar experimentos de todos los perros cercanos. De todos los gatos cercanos. De todas las casas. De todas las personas. No sé. Cualquier sustantivo plural. Para hacer esto, ellos trajeron. Y aquí viene un sustantivo. Entonces, también, ¿qué trajeron? Un aparato. Un arma. Un televisor. Un carro. Un carro. No sé. Eso es creatividad de cada niño. Por eso se llaman cuentos divertidos. Paso. Abro el acordeón y dice. Capaz de tener superpoderes. El experimento iba muy bien. Hasta que el alguien escuchó el sonido de un. Y aquí dice sustantivo. Entonces, igual yo pongo ahí un sustantivo. Un perro. Un gato. Una vaca. Un carro. De una persona. De un papá. De una mamá. Etcétera. Y al aparato es adjetivo. Entonces, yo tengo que poner cómo era eso. Es un perro feo. Un perro bonito. Etcétera. Dice. De repente un. Y aquí dice la palabra famoso. Eso es para darle un poquito de diversión al texto. Entonces, yo escribo aquí el nombre de una persona famosa. De un jugador de fútbol. De una persona que sale en la televisión. No sé. De alguien que yo considere muy famoso. Corrió por todos los aliens. Y les dijo que debían volver. Aquí luego va otro cuento. Yo aquí le puse en la granja. Igual voy a redactar un cuento. Que hable de la granja. Donde yo dejo espacios. Para que los chicos completen con adjetivos. Sustantivos. Adverbios. Depende de la parte de la oración que estemos estudiando. Y así sucesivamente. Ellos pueden ir construyendo varios cuentos. En el acordeón. Por delante. Y por detrás. Esto ustedes lo pueden hacer. Una actividad durante una semana. Un día construyen un cuento. Otro día construyen otro cuento. Pueden hacerla mensual. Pueden hacerla en un solo día. Como ustedes gusten. La idea es que ellos tengan su propio librito de cuentos. También puede ser que ustedes mismos lo hagan. Hagan las pichitas y las peguen. Y los chicos las completen. O que ellos los escriban los cuentos. Y ellos mismos los completen. También pueden ellos escribir los cuentitos. Y pasárselo a un compañero. Y que el compañero lo complete. La idea es que al final leamos los cuentos. Y podamos comparar. Qué escribí yo. Y qué escribió mi compañero. Esto también va a servir. Es una actividad muy bonita. Y muy creativa. Que también va a incentivar completamente. La lectoescritura. Recuerden. Como les dije anteriormente. Revisar signos de puntuación. Revisar ortografía. Y todo lo que tenga que ver con la escritura diaria. Muy bien. Estas son las tres ideas del día de hoy. Próximamente traeré más ideas. Que tengan que ver también con lectoescritura. Con incentivación de la lectura. Etcétera. Recuerden que si tienen dudas. Comentarios. Si necesitan ayuda con sus planeamientos. Sus minutos semanales. Actividades para hacer en clase. Me pueden escribir como siempre. A mi correo electrónico. Catitasotopalma.gmail.com Catitasotopalma.gmail.com Me pueden escribir al inbox de mi página. La Profe Cata Asesorías Educativas. Y no olviden por favor. Dale like a mi canal de YouTube. Con el mismo nombre. La Profe Cata Asesorías Educativas. Donde ustedes también van a tener a mano. Y más fácilmente todos estos videos. Que el Señor me los bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Y que la próxima semana. Si así de Dios lo permite. Tengan una linda y bendecida semana escolar. Saludos a todos. Y que la pasen de lo mejor. Bye.